Estamos trabajando con el área de Palos y Fuentes, que está a cargo de Comercios y Eventos, para poder llevar la propuesta de la tarjeta para comercios de la localidad de Rawson, puntualmente de lo que es Playa Añón, para poder implementarla en enero y febrero, que sabemos que muchos jóvenes de nuestra ciudad van para lo que es la Villa Valenaria, donde aprovechan los días de verano y demás, para lo que serían los tiempos de vacaciones. Los descuentos del 20, 15 y 10% en diferentes comercios, diferentes rubros, y también en diferentes compras, donde también tenemos que destacar que eso lo pone cada comerciante, dependiendo de la compra, dependiendo también del pedido que haya, y de pedido también dependiendo de lo que es el ingreso, porque sabemos que el 10% a veces no es mucho, pero se puede hacer cuando se hace una compra mínima de 100 pesos, se puede hacer un descuento del 10, y así sucesivamente, pero eso es más que nada lo que se destaca en la tarjeta y del comerciante, en la predisposición con el tema del descuento, sin pedir nada a cambio, y a la vez sumando a los chicos para que sigan estudiando, para que vean que desde tres luces le dan algunas alternativas, y que también lo que es la municipalidad piensa en ello. Hay 150 tarjetas entregadas, así que en ese sentido creo que vamos muy bien, hemos hablado con algunos comerciantes, no con todos, y ya han empezado a trabajar a la tarjeta, así que en ese sentido creo que vamos por buen camino, y es una buena propuesta tanto para los comerciantes como para los alumnos. Gracias por ver el video.